12 de octubre, día del respeto a la diversidad cultural. Hace más de 10 años, un cambio de paradigma dejó atrás la conmemoración de la conquista para dar paso a la valoración de la gran variedad de culturas que construyen nuestra identidad. Este esperanzador cambio impactó a nivel mundial. Por eso, nota al pie, te lleva a conocer a Silvia Hib, la primera Miss Indígena Universo México. Hola amigos seguidores, nota al pie de Argentina. Soy Silvia Hib, la ganadora oficial del certamen más importante de México. Miss Indígena Universo México, mi autenticidad es ser mexicana, llevo mis raíces en la sangre. Me siento orgullosamente de ser indígena mexicana originaria. En este nuevo contexto, los certámenes de belleza evolucionan y toman un camino social, empoderando a la mujer indígena en sus causas, como la lucha contra la violencia de género y la pobreza extrema en las comunidades más marginadas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!